Bienvenidos a todos, muchas gracias por unirse, gracias por estar aquí. Bueno, pues les cuento, hoy tenemos Pregúntale a Mariana y antes de empezar a contestar sus preguntas, les quiero comentar que el próximo lunes vamos a abrir las inscripciones para el siguiente taller que viene en mayo. Con este taller ustedes van a aprender cómo balancear y porcionar sus comidas y cómo revertir la resistencia a la insulina, cómo podemos inclusive revertir la diabetes tipo 2 y cómo podemos además reducir tallas de ropa, porque es muy importante entender que no se trata en sí de perder peso, el peso lo podemos perder, pero podemos inclusive estar perdiendo músculo al momento de estarnos pesando, creer que es pura grasa y en realidad no. Y es muy importante que siempre tengan claro que el peso no es sinónimo de pérdida de grasa. En realidad lo que nos interesa es que las medidas se vayan haciendo cada vez menores, que nuestra ropa nos vaya quedando cada vez mejor, ¿ok? Entonces, en el próximo taller vamos a estar 21 días juntos dentro de mi escuela, les voy a dar 15 clases totalmente en vivo por Zoom, les voy a estar dando además la repetición por si no las pueden ver en vivo para que ustedes las puedan ver. Tenemos un grupo en Facebook dedicado a nuestro taller, es un grupo privado y además les voy a estar dando material, el cual van a ser dos archivos. Un archivo va a ser dedicado en sí a lo que es el sistema, los planes alimenticios, las recetas, cómo llevar una cocina clean, cómo leer etiquetas, cómo calcular cuánta proteína, carbohidrato y grasa y luego vamos a tener también un archivo digital que es el NutriDiario, que es donde ustedes van a poner en práctica desde el balancear y porcionar y además también vamos a poner en práctica las herramientas de coaching para que ustedes en verdad no se bajen del tren. Para los que no saben qué es esto de no bajarse del tren es al final del día mantenernos enfocados en lo que queremos lograr, en nuestros objetivos, mantenernos digamos con toda esa disciplina que se necesita, con toda esa motivación para poderlo hacer. Y muchos de los videos que les he subido últimamente se tratan de esto, pero es muy diferente cuando ya estoy con ustedes de la mano, cuando les doy herramientas para que lo logren y que en verdad vean cambios. Nada sirve que ustedes estén llevando una dieta muy restringida o estén dejando de comer alimentos o no estén desayunando o cenando por un tiempo porque si no aprendemos a comer de lleno vamos a regresar a donde estábamos, vamos a tener rebote y no queremos eso. Entonces los espero en mi próximo NutriTaller, se abren inscripciones el próximo lunes y solamente el lunes, por único día vamos a tener 10% de descuento en su inscripción. Llevo 11 años impartiendo estos talleres a nivel virtual, se pueden inscribir desde cualquier parte del mundo, de hecho he tenido alumnos que están en Dubái, en España, en Estados Unidos, obviamente en México, en Holanda, bueno, ¿qué les digo? Y eso es lo maravilloso que estamos teniendo hoy por hoy, que gracias a que podemos hacerlo de forma virtual podemos llegar a mucha gente y olvidarnos nuevamente de ahora cuál es la dieta que voy a empezar. Eso ya quedó atrás, ya olvídenlo. Mejor aprendamos a comer y podamos tener nosotros el control de saber qué es lo que le vamos a dar a mi cuerpo y entender que podemos comer lo que queramos. Todo el chiste está en la frecuencia, en la cantidad, que es la porción y en el balance. Ahí está la clave. Bueno, pues vamos a empezar con sus preguntas. Gracias a todos por unirse. Qué bueno que sí me escuchan bien. Como les comento, traigo doble micrófono porque estoy grabando de forma múltiple aquí para ustedes en Facebook Live y también para mi canal de YouTube. Así es que por eso es que me están viendo así, pero ya nos modernizamos. Ya lo estamos haciendo de una forma pues diferente y puedo moverme mejor, que eso es lo que más me gusta porque puedo enseñarles de mis modelos y podemos hacer muchas cosas. Bueno, pues vamos a contestar preguntas. Gracias a todos por unirse por aquí. A ver, una crema de cacahuate que me recomiendes, dice Reina Sánchez. Mira, mira, Reina, yo no tengo marcas en específico. Lo que sí te puedo decir es que cuando tú busques una crema de cacahuate que tenga prácticamente cacahuate y a lo mucho sal rosada, sal de mar o sal rosada en todo caso, porque esto quiere decir que es una crema de cacahuate limpia, que no va a tener aditivos, que no va a tener grasas extras, que no va a tener azúcares extras. La gran mayoría de las cremas de cacahuate que encontramos hoy en día sí son muy ricas en azúcares. Entonces hay que tratar de regresar a lo básico, tratar de aprender a leer etiquetas. Vamos a estar teniendo muchas clases donde yo les enseño a leer etiquetas y esto va a ser efectivo porque les va a permitir a ustedes llegar a una tienda y tomar la mejor elección. Entonces estén al pendiente de mis Nutri Talks, porque ya estoy subiendo Nutri Talks nuevas y estamos concentrándonos en aprender a llevar un balance, pero sobre todo a tener también una alimentación limpia. Y el aprender y conocer sobre los ingredientes nos vuelve detectives de etiquetas. Y esto es algo maravilloso porque no nada más nos sirve a nosotros, sino también se lo podemos enseñar a nuestros hijos y les damos este control a nuestros hijos. Ok, vamos a seguir, vamos a seguir con las preguntas. Lo que aprendemos en los talleres es mucho más completo, altamente recomendado. Gracias, Lili, qué linda, muchas gracias. A ver, ¿cuántas avellanas son una porción? Bueno, pues aproximadamente yo le calculo alrededor de unas ocho piezas. Sería un equivalente de grasa y medio equivalente de proteína. Acuérdense que todo lo que son frutos secos no son 100% proteína. Tienen una cantidad menor que lo que tendría, por ejemplo, un huevo o media lata de atún en agua, ok, o por ejemplo la mitad de mi mano de carne, pollo, pescado. Acuérdense de algo muy importante. Cuando ustedes están balanceando y porcionando, van a medir su porción de proteína animal. Una vez cocida, por ejemplo, aquí yo tengo ya un filete de pescado, imaginémoslo, lo vamos a poner sobre un plato y vamos a poner la mano encima. Cuando yo estoy midiendo de esta manera, yo sé que estoy consumiendo dos equivalentes de proteína. En peso puede ser que sea alrededor de unos 100, 120 gramos, pero en realidad la cantidad de proteína que va a contener este pescado van a ser alrededor de 14 a 21 gramos. Y eso son de dos a tres equivalentes. Cada equivalente de proteína son siete gramos. Yo en mis comidas fuertes recomiendo que consuman por lo menos dos equivalentes. Ya en las colaciones puede ser uno o dos, dependiendo las necesidades de cada quien. Y las necesidades ustedes pueden descubrirlas una vez que aprenden el sistema, que es lo que les enseño en mis talleres. Entonces, ojalá que esto te ayude y te sirva. Los jugos verdes se pueden tomar después del gimnasio como a las 8 a.m. Mira, yo recomiendo que ustedes tomen o consuman los nutrijugos o jugos verdes en ayunas, que sea lo primero que consumen. Pero algo muy importante es el que, como no van a tener fibra, porque no son licuados verdes, tenemos que agregarle lo menos posible de ingredientes que contengan glucosa. Y aquí se refiere principalmente al tema de la fruta. Un nutrijugo, un jugo verde, vamos a agregarle. Ahora ya lo cambié. Ojo, vamos a actualizarlo ahora. Media pieza de fruta por persona. Antes yo les sugería una pieza, pero ahora vamos a modificarlo y vamos a cambiar solamente a media pieza de fruta. Y esto es con el fin de que no se eleve tan rápido mi glucosa en sangre y, por lo consiguiente, yo no tenga picos de glucosa. Cuando yo tengo picos de glucosa, ¿qué quiere decir? Que entra demasiado carbohidratos, se digiere, se asimila, se convierte en glucosa. Y estas moléculas de glucosa van a entrar a mi torrente sanguíneo y se va a empezar a elevar la cantidad de glucosa que yo tengo circulando. Mi cerebro detecta esto. ¿Y qué es lo que hace? Le manda una señal al páncreas para que produzca insulina. La insulina es una hormona que va a almacenar, que no va a dejar glucosa circulando. Va a almacenar dentro de cada una de mis células, va a almacenar en mi músculo, va a almacenar en mi hígado. Y si todavía hay mucha glucosa porque consumí en exceso o porque a lo mejor no balanceé con proteína, me comí el puro carbohidrato solo, el puro pan, la pura tortilla, el puro arroz, la fruta. Por ejemplo, en el tema del nutrijugo, que no hay fibra y está esta fruta y las verduras, pues no es que sean altas en glucosa, pero no hay fibra. Necesito forzosamente comer una cantidad muy pequeñita para no tener estos picos. Si yo consumiera en exceso glucosa, en exceso carbohidratos, en una sola comida, en una sentada, se va a elevar esta glucosa en sangre, se va a elevar la insulina. Y cuando yo tengo picos muy elevados, imagínense que tengo un tsunami de glucosa y se elevan las olas y se eleva la glucosa, bueno, pues la insulina lo que hace es volverlo a bajar y almacenar. Y si ya se llenaron mis depósitos en mis células, en mi músculo y en mi hígado, se va a almacenar como grasa, se va a almacenar dentro de los depósitos de grasa. Entonces, ojo, los nutrijugos para evitar esto y para que todos los puedan consumir, ya sea personas que tienen diabetes o que no tienen o personas que tienen resistencia a la insulina, no consuman más de una taza de jugo o nutrijugo, solamente media pieza de fruta por persona y van a ser frutas de bajo índice glucémico. Las frutas de bajo índice glucémico son aquellas que no me van a elevar muy rápido mi glucosa en sangre, inclusive los carbohidratos de bajo índice glucémico. Y las frutas por excelencia que tienen su índice glucémico bajo son la manzana, la pera, los cítricos y las fresas. ¿Ok? Entonces, no le vayan a agregar piña a su nutrijugo, ni le vayan a agregar papaya, ni mango, porque esto les va a elevar demasiado rápido la glucosa en sangre y más si no tenemos la fibra. Ahora, ¿por qué es que no le estamos agregando fibra al nutrijugo? Porque la fibra me va a retrasar la velocidad de absorción. Y qué bueno, esto es bueno porque no entra muy rápido la glucosa en sangre, pero en cuestión de los nutrientes también me va a retrasar la velocidad de absorción de ellos. Yo lo que quiero es que estos nutrientes, vitaminas, minerales, enzimas, antioxidantes, entren lo más rápido a mi cuerpo. ¿Para qué? Para que yo los utilice mejor, para que no tarde tanto tiempo y se lleguen a perder en el camino. Por lo tanto, le voy a quitar la fibra, pero voy a evitar tener estos picos de glucosa en sangre. Entonces, acuérdense, yo no recomiendo licuados verdes en licuadora. Yo recomiendo jugos verdes o nutrijugos que vamos a elaborar en un extractor de jugos. ¿Sale? Buenísimo. Y bueno, obviamente pueden entrar a mi contenido aquí en Facebook, o en Instagram, me encuentran como Anutricional MGS en Facebook, o como Anutricional en Instagram, donde les comparto lo que como diariamente, cómo preparo mis nutrijugos, recetas, muchos tips, y ahí pueden checarlo. Y también en mi, en mi lista de reproducción de qué comí hoy, en mi canal de YouTube, Anutricional TV, por si todavía no me siguen, síganme, Anutricional TV, ahí van a encontrar muchísimos videos con recetas, y les enseño lo que yo como, para poderles ayudar también, y ustedes tengan opciones. Ok, Anutricional TV, síganme por allá. Ok, vamos a continuar. ¿Recomiendo el ayuno intermitente? No, Brenda. Brenda Aguilar, no, no lo recomiendo. Y te voy a decir por qué. Porque como yo enseño la manera y el sistema que yo tengo, que es una especie de juego, tiene reglas muy importantes. Y una de las reglas de este sistema o de este juego, así vean ustedes, como un juego de mesa, es que comamos cada tres a cuatro horas. Es hacer cinco comidas al día. Y yo sé que hay mucha controversia en esto, porque hay personas que dicen qué barbaridad, se te va a elevar muy seguido la glucosa y la insulina, pero justo lo que les acabo de mencionar es lo contrario. Cuando yo consumo cantidades moderadas de alimento, poquito en cada comida, pero de forma continua y distribuida a lo largo de mi día, yo evito los picos de glucosa en sangre. Yo evito que se eleve tanto la glucosa, que se eleve también mucho la insulina, y no esté almacenándolo como grasa. En cambio, si yo como poquito en cada comida, le estoy dando de forma intermitente, bueno, hasta podríamos decir intermitente, alimento a mi cuerpo, que va a utilizar, y qué creen, no lo va a almacenar. Esa es la gran diferencia con el sistema que yo manejo. Por eso es que ha resultado con, bueno, por eso es que hay tantos resultados maravillosos dentro de mis nutritalleres. Ustedes pueden entrar a mi escuela, a nutricionalschool.com, y checar donde dice testimonios, y vean lo que dicen mis alumnas y mis alumnos, porque ahí es donde en verdad ustedes se dan cuenta de que sí funciona comer cinco veces al día, de que no es necesario hacer ayuno intermitente, de que no es necesario dejar de comer los alimentos que nos gustan y quitarnos los carbohidratos, y forzosamente hacer una dieta keto. Simplemente cuiden sus picos de glucosa en sangre, simplemente cuiden que se eleve demasiado, y sobre todo cuiden los alimentos, y el tipo de alimentos que están consumiendo. Que sean 80% de su día alimentos reales, alimentos limpios, alimentos que tengan vida, y dejemos un 20% para todo aquello que está altamente procesado, que tiene caducidad, que tiene ingredientes que no nos sirven. Para ese momento está bien, pero no que sea la base de nuestra alimentación. ¿Sí? Compartan para que más personas puedan ver este en vivo. Me ayudan muchísimo si me ayudan compartiendo. Háganle clic en compartir para que entren más personas y nos puedan ver ahorita en vivo. De verdad, esa es la manera en la que más me pueden ayudar. Muy bien, vamos a continuar. A ver. Déjenme ver cómo reemplazar el cacahuate, bueno, pues con otros frutos secos o con alimentos que sean altos en grasas saludables. Ok, puedes cambiarlos por nueces, almendras, pistaches, por crema de almendra, en todo caso, por aguacate, por chía. Todos estos tienen grasas buenas. Grasas sobre todo vegetales. Muy bien. ¿Hay algún caso médico como hígado graso en el que no se pueda consumir aguacate o cacahuate o semillas? No. No. De hecho, el hígado graso se llega a dar más por el abuso justo de carbohidratos en exceso, sobre todo carbohidratos procesados. Sí se pueden consumir grasas vegetales, no tienes que quitártelas, pero el hígado graso viene más por temas de una alimentación muy alta en alimentos procesados. Entonces, digo, a cuenta de que tu médico te diga que puedes comer y que no, en el momento en el que ustedes empiezan a comer alimentos más saludables, más enteros, más reales, quitamos lo procesado, el hígado graso se puede revertir. Y esto es maravilloso. También, de hecho, he tenido muchas personas con hígado graso en los talleres y me han reportado que todo esto se ha mejorado muchísimo, inclusive ya no lo tienen. Entonces, pues, chéquenlo. Muy bien. ¿Es necesario hacer ejercicio de alto impacto para consumir proteínas? No, Berenice Ramírez. No, de hecho, yo recomiendo hacer ejercicio de fuerza. Yo digo, sí pueden hacer ejercicio cardiovascular, no hay problema, pero lo que en verdad va a funcionar y es parte de las reglas del sistema es hacer ejercicio de fuerza y resistencia. ¿Con qué lo pueden hacer? Miren, muy fácil. De hecho, ya les he enseñado en otras clases y yo tengo por aquí las ligas para enseñárselas. Y estas ligas son ligas de resistencia. El hacer ejercicios de resistencia o ejercicio de fuerza me va a ayudar a romper las fibras musculares y que yo en el momento en el que empiece otra vez a unirlas, como si se hiciera una forma de costrita, en este momento yo empiezo a crear nueva fibra muscular y lo único que yo voy a hacer es trabajar con resistencia. Fíjense, hay unas que son más ligeras que otras, pero estas ligas, igual que cualquier otra, pueden ser ligas largas o estas que son ligas cortas, me van a ayudar justo a romper estas fibras y a formar más músculo. Estas, debe de hacerse este tipo de ejercicio en combinación con una buena cantidad de proteína. La proteína es fundamental, es como si ustedes de pronto quieren construir una pared, pero la pared necesita cemento y necesita ladrillos. No voy a poder formar una pared si solamente tengo cemento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O ladrillos. ¿Qué tengo que hacer? Tener los dos. Voy a consumir suficientes gramos de proteína, suficientes equivalentes de proteína, y voy a hacer mi ejercicio de fuerza. ¿Cuánto debo de consumir de proteína? Bueno, las personas que no hacen ejercicio de fuerza, se recomienda alrededor de un gramo de proteína por kilogramo de peso. Y las personas que sí hacen arriba de 45 minutos de fuerza o resistencia, se recomienda 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso. Esto también yo les ayudo dentro de los talleres, les enseño cómo pueden distribuir sus equivalentes de proteína para que sus balanzas, que vamos a tener una balanza por comida, estén balanceadas y estemos porcionando y balanceando de la forma correcta. ¿Ok? Ejercicio de resistencia. Después de hacer ejercicios de resistencia, es cuando se debe de consumir la proteína en polvo. Claudia, yo te sugiero que mientras o después. Por ejemplo, se pueden tomar su toma de proteína al ejercicio, al gimnasio o mientras están haciéndolo en casa y estarse tomando su proteína en polvo. Como ven, y de esa manera estamos dándole alimento al cuerpo y estamos consumiendo en un momento en el que a lo mejor de pronto pues tenemos un poco más de hambre y demás. Esto nos ayuda. Estas bandas ustedes las pueden conseguir en Amazon. Hay de muchos precios, pero la verdad es que son bastante económicas, alrededor de 300 pesos mexicanos. Viene un juego de cinco bandas. Miren, por ejemplo, aquí están cinco. Sale. No tengo una marca en especial, pero les pueden servir muchísimo para resolver el tema de es que no voy al gimnasio, es que se me complica porque no tengo tiempo. Ustedes pueden hacerse una rutina de 10 minutos con estas bandas y pueden trabajar hombros, brazo, espalda, tríceps, bíceps, abdomen, pompis, piernas, este, todo. En YouTube hay muchísimos videos que ustedes pueden estar siguiendo con estas bandas cortas y para mí ha sido la clave. Y esto es parte de lo que yo recomiendo también en los talleres. Y de hecho, yo les comparto videos que de pronto veo que están muy buenos en los talleres para que ustedes también los puedan hacer. Así es que no hay pretexto, no hay pretexto. Muy bien. Miren, me estoy tomando mi machalate. Se los súper recomiendo con lechita de almendra. ¿Y qué creen? Que ya estoy grabando un NutriVlog con qué comí hoy para mi canal de YouTube. Si ustedes les gustan estos videos donde les enseño lo que como y les doy recetas. Bueno, este NutriVlog va a salir el próximo domingo y viene la receta de mi machalate. Así es que estén pendientes para que lo vean. No se los vayan a perder en mi canal de YouTube a Nutricional TV. Muy bien. A ver, dice, mujeres con menopausia, tu sistema da resultado. En mi caso, no he podido bajar de peso a pesar de hacer ejercicio diariamente. Sandra, ¿qué te digo? De hecho, tengo muchísimos testimonios de mujeres arriba de los 40 años que ya están en perimenopausia o en menopausia con resultados espectaculares. De hecho, mis nutriamigas en la menopausia que han hecho por aquí mis talleres, mis alumnas, me encantaría que por aquí pongan un testimonio para que Sandra lo vea, porque de verdad no sabes cómo funciona. Yo estoy en la menopausia, yo tengo 50 años y yo sigo mi sistema. Yo, por supuesto que lo pongo en práctica todos los días y créeme que sigo en la misma talla de ropa que tenía, inclusive desde finales de los 30. Así es que por supuesto que funciona. ¿Por qué? Porque estamos trabajando a favor de tus hormonas. Cuando entramos a la menopausia, sobre todo ya no estamos nosotros produciendo suficientes estrógenos y esto causa que nuestro metabolismo se haga más lento. Por lo tanto, ¿qué creen que sucede? Empezamos a almacenar más grasa y empezamos a perder masa muscular. En el momento en el que estamos consumiendo suficiente proteína, estamos balanceando y porcionando y haciendo ejercicio de fuerza. Empiezas a quemar esa grasa que tienes almacenada, empiezas a aumentar músculo, tu constitución se ve diferente, tu cuerpo se ve diferente y vemos resultados desde el primer NutriTaller, que son tres semanas. Yo les puedo decir que si ustedes se aplican, y llevan a cabo bien el taller y se bajan del tren lo menos posible, prácticamente van a ver una talla menos por taller. Una talla menos. En kilos no nos interesa. Nos interesa en verdad notarlo en la ropa. ¿Cuántos NutriTalleres les recomiendo hacer? Pues la cantidad con la que ustedes sientan que ya pueden volar solas y solos, que ya lo pueden hacer solos, que dominan el sistema, el juego. Porque créanme que dentro del taller tenemos una comunidad hermosa, platicamos de muchas cosas que tenemos en común entre ustedes, se motivan porque además dentro de las clases ustedes hablan también y motivan a sus demás compañeras y compañeros. Así es que ya saben. Muy bien. ¿Qué jugos recomiendas para los diabéticos? Lore Sánchez. Todos los que yo les recomiendo dentro de mis redes sociales, dentro de mis libros, porque por cierto, no sé si lo sepan, pero tengo dos libros digitales. Aprende a comer clean de manera balanceada y NutriJugos y NutriSmoothies Clean. Ya se me acabaron los libros físicos. ¿Sí? Pero mi idea es este año volverlos a sacar ya con una tercera edición. Mientras tanto, los pueden comprar en formato digital en mi escuela, a nutricionalschool.com. Todo junto. Les voy a dejar la liga cuando termine la clase. Pero pueden verlos. Y ahí tengo muchas recetas también de platos fuertes, desayunos, comidas, cenas, NutriJugos y NutriSmoothies. Los NutriJugos los pueden consumir todos. No hay una excepción en particular. Pero algo muy importante es recordar nuevamente, no más de media pieza de fruta por persona. ¿Ok? Y no más de cinco ingredientes en el NutriJugos. Yo les sugiero media pieza de fruta, unas tres o cuatro verduras. ¿Ok? Y un limón por persona. Esa es la clave. No quiero dos litros de NutriJugos, porque al fin que nada más tiene media pieza de fruta. Porque si abusamos inclusive de verduras que contengan almidón, como el betabel, como la zanahoria, esto puede hacer que tengamos picos de glucosa. Y eso lo queremos evitar. ¿Ok? Entonces, cualquiera de mis recetas, sígueme en mis redes, Instagram y Facebook. Por cierto, ahorita que me están viendo en Facebook, yo sí les recomiendo que me sigan en Instagram, porque todo el tiempo estoy subiendo historias que no subo aquí, en Facebook. Y en Instagram no hago lives, como lo hago aquí con ustedes. Entonces, cada red social tiene un punto importante. No se diga YouTube, que es donde voy a estar subiendo ya mis NutriTalks grabadas, porque aquí en Facebook solamente voy a estar los viernes en el Pregúntale a Mariana a esta hora, a las 12 del día. Entonces, síganme en YouTube, a Nutricional TV, síganme en Instagram, a Nutricional, síganme en Facebook para los en vivos de los viernes, a Nutricional MGS y pues vayan a mi escuela, a Nutricional School punto com. Bueno, ya últimas preguntas, porque ya me voy a tener que ir y quiero contestarles más. ¿Dónde compro esas ligas? En Amazon. Ya lo había contestado. Muchas gracias, Elise. Un gusto conocerte también a ti. Muchas gracias. A ver, voy que vuelo para tu NutriTaller. Me encanta, Sandra. Ya encuentran, de hecho, la liga aquí en la descripción del video. El próximo lunes les vuelvo a recordar 20 por ciento de, perdón, 10 por ciento de descuento para todos. El descuento ya viene integrado dentro del precio y solamente por único día el lunes tenemos 10 por ciento de descuento. El martes ya cambia su precio regular. Yo consumo una proteína que me está ayudando mucho. Estoy bajando de peso, cosa que no podía. A ver, Vero, ojo, Vero Pérez, la proteína no les va a ayudar a bajar de peso. Si tú te está ayudando, bueno, a lo mejor es porque también estás llevando hábitos alimenticios. Y estás haciendo ejercicio que te está permitiendo esto, pero no es por la proteína en polvo. ¿Cuáles son las proteínas que yo recomiendo? A ver, les paso el dato. Esta es la que yo recomiendo para mis talleres, dentro de mis talleres. Es la Birdman y es de la, es la Falcon de Birdman. Ok, Falcon. Y es de la marca de, ahí lo pueden ver, aquí lo pueden ver. Vamos a ponerle para que lo vean mejor. Aquí lo pueden ver. ¿Sale? Y si ustedes viven en Estados Unidos, pueden consumir también la Sun Warrior. Aquí la ven. Ambas proteínas son proteínas vegetales. ¿Sí? Las proteínas vegetales, espérenme un segundito. Las proteínas vegetales no contienen lácteos, no contienen suero de leche. Digamos que esas son otras proteínas. ¿Por qué yo quiero que no consuman suero de leche ni lácteos? Porque al final del día, la idea es que estemos evitando los lácteos de forma regular, ya que los lácteos también pueden tener efectos secundarios en mi cuerpo. Como que no esté bajando tan rápido grasa, como que tenga mucho acné. Acuérdense que los lácteos tienen hormonas, pueden producir muchos tipos de alergias, por lo tanto, yo sí prefiero que lo eviten. Entonces, proteínas vegetales que tengan menos de 5 gramos de carbohidrato, que estén endulzadas con stevia, eso es muy importante, que tengan aproximadamente de 14 a 21 gramos de proteína por toma. Ojo, que tengan menos de 300 miligramos de sodio. Y por último, que tengan lo menos posible de grasa. Para personas con inicio de problema renal, puede consumir una proteína si está tratando de cuidar su masa muscular. Nelly, esto lo tienes que consultar directamente con su médico. Acuérdense que todas las recomendaciones que yo les doy, es una recomendación de forma general. Pero si ustedes tienen alguna situación en particular, algún padecimiento, alguna enfermedad, sí, consúltenlo antes. También puede ser la flamingo de Birdman, también puede ser esa, puede ser la negra o la rosita. Cualquiera de las dos está bien. ¿Ok? Muy bien. Bueno, más preguntas que tengan, ya me voy a ir, me voy a ir hasta abajo. ¿La Sun Warrior Keto la recomiendas? ¿Y qué diferencia tiene? Pues María Arellano, tendríamos que revisar la información nutrimental. Seguramente si es que esto es que no tiene nada de carbohidrato, pero sí me gustaría revisarla para yo poderte decir exactamente. Para personas con inicio de problema, no, ya lo había dicho, no me gusta la leche. ¿Qué puedo usar para el smoothie? Le puedes hacer con pura agua angélica. No tienes que usar forzosamente leche. Y si le están agregando leche, ojo, que no sea una leche que tenga carbohidratos. No tenemos solamente leches vegetales que sean de frutos secos, como puede ser almendra, como puede ser, de pronto creo que hay algunas como de algún tipo de nuez. Para mí lo principal es la leche de almendra. Esa es la que yo consumo. Y de hecho, y de hecho, la compro sin azúcar. Eso es sumamente importante. ¿Sale? Pues muchísimas gracias a todos de antemano, de verdad, por haber estado aquí. Nos vemos el próximo miércoles para contestar más, perdón, el próximo viernes para contestar más preguntas. Estén al pendiente de mi canal de YouTube, porque voy a estar subiendo mi NutriBlog, mi qué comió hoy el próximo domingo. Y la próxima semana voy a estar subiendo más NutriTalks para ustedes. Aquí nos vemos el siguiente viernes. De antemano les agradezco muchísimo por haber entrado aquí conmigo. Si lo vieron ya empezado, pues no se preocupen. Ahorita lo van a poder ver por repetición. Y por acá lo voy a estar subiendo también a mi canal de YouTube. Que tengan excelente día. Nos vemos pronto. Y espero que les haya gustado el audio nuevo que estamos manejando. Déjenmelo en los comentarios si les gustó, si vieron diferencia, si se escucha más clarito. Me va a encantar saber si estuvo bien haber elegido ahora estos micrófonos. Muchos besos para todos. Y el lunes con descuento inscríbanse al taller. 10% de descuento el próximo lunes. No se queden fuera. Ya están aquí. Está aquí abajo la información para que vayan y chequen la escuela. Muchos besos. Cuídense. Bye. Bye.